Hola, buenas tardes a todos, ya nos hemos encontrado en otras ocasiones a través de otros Zooms y otros encuentros, en este caso estamos con el Instituto Juan de Mariana haciendo nuestro segundo encuentro sobre temas referidos a la libertad, en este caso sobre Ortega y la libertad, el anterior fue sobre Borges y la libertad y es un gusto poder encontrar estos puntos de contacto de los dos lados del Atlántico para abordar con calidad y con idoneidad el pensamiento de dos figuras tan significativas del siglo XX y tan relacionadas, vinculadas con la cultura occidental y creo que este es un acercamiento que puede rendir muy buenos frutos pensando que la Fundación Ortega y Gasset privilegia la pluralidad de ideas, el debate, el encuentro, las reflexiones y el Instituto Juan de Mariana hace lo propio y entonces encontrar este punto de contacto y de abordaje aún de dos intelectuales muy reconocidos siempre genera nuevas reflexiones y nuevos vínculos. Así que celebro que la Fundación Ortega y Gasset y el Instituto Juan de Mariana, en este caso está aquí con nosotros Irune Ariño y en otras ocasiones participa José Carlos Rodríguez, puedan también ser una fuente de esos encuentros. Y mientras pensaba en este tipo de vínculo veía que los dos, tanto Borges, que ya lo vimos, como Ortega, que lo veremos hoy con tres especialistas de mayor relieve, pensaron siempre sobre la libertad en forma explícita o a veces en forma implícita que se deja analizar desde otros aspectos. Entonces pensaba qué interesante sería, pensando para el futuro, generar un diálogo imaginario entre uno y otro sobre la libertad. Es decir, qué hubieran hablado, qué hubieran discutido, qué hubieran dialogado dos figuras como Borges y Ortega en ese campo de la libertad. No fueron o no tuvieron un vínculo estrecho o cercano en la época en que ambos vivían, pero creo que sería un ejercicio que, digamos, sería curioso y también invitaría mucho a la reflexión y al debate, porque muchas veces quedan muy arquetipadas las visiones de uno y de otro respecto al tema de la libertad y no siempre fueron tan explícitos o tan marcadas esas diferencias. Así que, bueno, solamente esta era una reflexión pensando hacia el futuro, pero hoy tenemos tres muy buenos amigos, por otra parte, pero tres figuras muy destacadas, investigadoras sobre el pensamiento de Ortega, que ahora Irune las puede presentar y ya podemos empezar este conversatorio. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Inés. Es un placer colaborar con vosotros, con la Fundación Ortega y Gasseta Argentina. La verdad que para el Instituto Juan de Mariana el establecimiento de un puente con el otro lado del Atlántico, con nuestros compañeros de América Latina, es fundamental. En general, con toda la comunidad hispanohablante y, bueno, algunos de los que están aquí ya son testigos de esos esfuerzos. Y, como bien decías, pues bueno, la verdad que son dos autores de los que quizá, y además, tristemente, en España no les hemos hecho mucho caso, y sobre todo a Borges, lo cual no tiene mucho sentido. Y desde ámbitos liberales y el Instituto Juan de Mariana, pues bueno, hemos querido recuperar, aprovechando esta colaboración, para recuperar a estos dos autores. Y ver, bueno, qué conexiones, con las ideas de la libertad tienen. En el caso de Borges, quizás era más complicado encontrar esas conexiones, aunque la verdad es que en el primer conservatorio, perdón, conversatorio, la verdad que a mí me dejó muy sorprendida y quedé muy satisfecha con el resultado. En el caso de Ortega es mucho más fácil y ahora lo vamos a ver. Y nada, yo les voy a ceder el protagonismo a los tres invitados que tenemos hoy. Muy interesantes, muchísimas gracias a los tres por participar. Y me gustaría presentaros al primero. Él es Javier Zamora, doctor en Derecho por la Universidad de León. Fue director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y miembro de la Comisión de Evaluación de Titulaciones como presidente del Comité de Arte y Humanidades de la Agencia de Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León. Bueno, un dato muy largo que suena muy bien. Actualmente, además, es profesor del Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Y además, también por eso lo tenemos aquí, es autor del libro Ortega y Gasset, La aventura de la verdad. Y creo, si no estoy mal, Javier, que te vas a centrar en la primera etapa de Ortega. Así que, todo tuyo y, por favor, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, tanto al Instituto Fan de Mariana como a la Fundación Ortega y Gasset Argentina. Es un placer dialogar, aunque sea por estos vías internautas trasatlánticas, con tan buenos amigos como Roberto Aras y como Enrique Aguilar, que ya tenemos una relación de muchos años y con Inés Viñuales, que igualmente desde hace muchos años hemos mantenido muchos encuentros en su momento presenciales, que tenía mucho más encanto y espero que enseguida los podamos recuperar. Como decía Irune, hablar de Ortega y la libertad no es difícil, porque si algo caracteriza el pensamiento de Ortega es haberle dedicado mucho tiempo a la libertad, al concepto de libertad. Algunas veces de forma más directa, otras veces de forma más indirecta, unas veces vinculada más a la política, otras veces vinculada más al desarrollo de la propia personalidad de cada uno. Sin duda, la filosofía de Ortega, su metafísica, la razón vital histórica, podemos decir que es una metafísica de la libertad. Voy a centrarme, como comentábamos, en la primera etapa del liberalismo orteguiano, siguiendo ese esquema que el profesor Aguilar hizo en un libro hace ya muchos años, de las distintas etapas del liberalismo orteguiano. Me voy a centrar en esa primera etapa de un Ortega joven, un Ortega que tiene veintitantos, treinta y tantos años, que viene de una familia del liberalismo dinástico, es decir, del liberalismo que apoyaba la monarquía de Alfonso XII y luego de Alfonso XIII, que tenía además un medio de comunicación muy importante, como era el diario El Imparcial. Entonces la prensa de partido era fundamental para sostener los gobiernos. El Imparcial durante algún tiempo fue bastante independiente dentro de apoyar algunas corrientes liberales y principalmente luego la del tío de Ortega, Rafael Gasset, que fue ministro en varias ocasiones. Ortega lo que ve a principios del siglo XX, cuando empieza a escribir de política, es que el liberalismo del siglo XIX resulta insuficiente para dar una respuesta a los problemas sociales que había en ese momento, lo que se llamaba entonces la cuestión social. El liberalismo había conseguido, a lo largo del siglo XIX, en el mundo occidental, construir unos regímenes constitucionales que garantizaban unos derechos y libertades fundamentales que con todos sus defectos permitían una alternancia política con unas elecciones, bueno, no siempre libres, pero que progresivamente se fueron democratizando a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre la base de una división de poderes donde el Parlamento ejercía una función fundamental de control del Ejecutivo, de control del Gobierno y al mismo tiempo había un poder judicial independiente. Bueno, Ortega lo que ve es que ese liberalismo, que ha sido muy útil durante todo el siglo XIX para garantizar esos derechos y libertades y configurar estos sistemas políticos, no tiene capacidad ya de dar respuesta a los problemas sociales que están surgiendo y que tienen mucho que ver con el desarrollo de la Segunda Revolución Industrial y la sociedad de masas, que también ha estudiado el profesor Roberto Aras, que cambia muchísimo la sociedad de mediados del siglo XIX. Son sociedades muy diferentes, la sociedad todavía de notable, de diferencial, a una sociedad donde empiezan a crecer muchísimo las grandes ciudades, surge el ocio del sector terciario de una manera que no había existido nunca en la historia y surge sobre todo el problema obrero, la masificación de las industrias, la proletarización del mundo obrero y Ortega se cuestiona cómo dar respuesta a toda esa problemática. Entonces, lo que propone es un liberalismo social que en algún momento llama un socialismo liberal y él se declara socialista en esos primeros años o habla incluso de un socialismo ético que está muy influido en su caso por lo que ha conocido en Alemania, en las estancias que hace en Marburgo, que es el socialismo de cátedra alemán de sus maestros Paul Nathor y Hermann Cohen, que defendían un socialismo democrático que renunciaba a la revolución violenta, a la revolución social por medio de las armas y que pensaba que se podía ir avanzando en los objetivos del socialismo por medio de las reformas, muy en la línea de uno de los grandes teóricos y políticos del SPD, del Partido Socialdemócrata alemán de aquellos años que se enfrentó a Marx, que era Eduard Perstein. Entonces Ortega, en la línea también del solidarismo francés, del liberalismo social que se está desarrollando en Inglaterra en aquel momento con Hobson y Hobshouse, lo que propone es que junto a esos derechos y libertades tradicionales del liberalismo, el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa y de conciencia, etc., hay que añadir también una serie de derechos sociales, cómo es el derecho a una educación pública, el derecho a pensiones, el derecho a paros, los derechos de maternidad, el derecho a la seguridad laboral, etc., etc. Bueno, todo eso lo va a defender. Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! En realidad, no solo durante esta primera etapa, sino que con matices podemos decir que lo defiende hasta la República, porque el programa de la agrupación en servicio de la República en realidad incorpora muchos de estos derechos, muchos de estos derechos sociales. Es verdad, luego lo veremos en el comentario de mis compañeros, cómo ese liberalismo social de primera hora de Ortega se va matizando a lo largo del tiempo. Pero desde un punto de vista de política práctica, todavía en los años 20 y primeros años 30, Ortega defiende muchas de las medidas de lo que es un liberalismo, de lo que en aquel momento se llama un liberalismo social. Que él, en un famoso artículo, decía que es mucho mejor entender el liberalismo como un sistema de la revolución. El liberalismo haya sido un sistema revolucionario a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX que transforma radicalmente la sociedad del antiguo régimen. Decía que es mucho mejor que sea un sistema de la revolución como había sido que se vaya a una revolución sin sistema. Porque Ortega, dentro de esa declaración de socialismo que hace en su juventud, nunca se consideró marxista, nunca defendió la idea de que la sociedad es una lucha de clases permanente, no compartía la teoría económica de la historia, la dialéctica del barcismo, por mucho que, como digo, se declarase socialista. Bueno, yo creo que con esto se puede introducir la primera parte y podemos dar paso a otra intervención si queréis y luego vamos ya engarzando un diálogo. Pues aprovecho antes de darle la palabra, creo que era Enrique el que iba a hablar ahora, pero me gustaría hacerte una pregunta, Javier. ¿Crees un poco que esta cuestión de esta autopercepción que decías tú, bueno, autoidentificación como supuestamente socialista que hacía Ortega, se debe un poco a esta cuestión de entender que la empatía y la preocupación por los demás es una cosa como tradicionalmente vinculada a esa corriente ideológica, más allá de, como tú decías, de compartir o no ciertos postulados que evidentemente todos entendemos que son socialistas? Bueno, yo creo que en el caso de Ortega lo que hay es una auténtica preocupación social, hay una conciencia social que es muy frecuente en los autores de aquel momento, tenemos que ponernos en la situación de ese mundo, no existía ninguna medida de seguridad social, o sea, uno perdió un brazo en una industria y no había una indemnización por enfermedad laboral, no había seguro de paro, no había seguro de viudedad, de enfermedad, de maternidad, o sea, no había ningún sistema de seguridad social parecido a lo que tenemos en Europa, principalmente, a partir de la Segunda Guerra, a partir de la Segunda Guerra Mundial, entonces, las situaciones de necesidad que se producían eran realmente graves y hay toda una serie de autores que siendo liberales a finales del siglo XIX, Unamuno es otro de ellos, o Fernando de los Ríos que se militarán en el socialismo, son conscientes de que la sociedad tiene que dar respuesta a esas situaciones de necesidad del mundo obrero. No creo que fuera una cuestión más de pensar que eso podía estar más de moda o como una pose. Yo creo que hay una auténtica conciencia social en ese primer Ortega. Pues, muchísimas gracias. Como decían, me gustaría darle la palabra a Enrique Aguilar, que ya tenemos aquí con a Roberto, pues a Roberto, disculpad. Bueno, Roberto es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, es presidente de la Fundación Ortega Ser Argentina y actualmente profesor titular y secretario académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina. Y también es autor de un libro que habla sobre Ortega, que es El mito en Ortega. Muchísimas más gracias, Roberto, y cuando tú quieras. Estás muteado, Roberto, no te escuchamos. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Irune. Muchas gracias al Instituto Juan de Mariana por esta invitación. Y si seguíamos ese orden cronológico al que aludías al comienzo, ya nos encontramos en un periodo en el cual Ortega tiene algún desengaño de lo que es la praxis política concreta y hay una suerte de retracción si se quiere hacia un campo más cordial como es el de la filosofía. Así entonces, sin embargo, el gran libro de este periodo, el libro se podría decir incluso hasta cronológicamente central dentro de la actividad publicitaria de Ortega es La rebelión de las masas. La rebelión de las masas es un texto muy interesante primero porque si bien es bastante sencillo catalogarlo como un texto de sociología política si se quiere, tiene una profunda unos profundos cimientos antropológicos de antropología filosófica y esto va a estar jugando permanentemente a lo largo de toda la obra. Una obra que es muy particular porque ha sido una obra que se ha gestado durante muchos años si vamos hacia atrás hacia el año 1921-22 que es la publicación de España en vertebrada ya ahí encontramos la alusión al tema de las masas posteriormente el artículo masas y finalmente en las conferencias que hay aquí en Buenos Aires en la Asociación de Amigos del Arte en el año 1928 donde de alguna manera podríamos decir que le anticipa a los argentinos capítulos completos de lo que luego va a ser esa obra tan importante en su proyección internacional que fue La Rebre de las Masas es interesante notar para nuestro tema que el prólogo de la edición el prólogo para franceses que no es redactado en 1930 como finalmente es la fecha de publicación del libro en España sino que data de 1937 sin embargo en él hay una expresión que es muy interesante tenerla en cuenta porque también de alguna forma es una llave de ingreso al desarrollo de lo que va a hacer durante la obra Ortega esa frase es que dice que la libertad ha significado siempre en Europa franquía para ser lo que auténticamente somos entonces fíjense que aparece la libertad ligada al proyecto no solamente a un proyecto político o un proyecto social si se quiere sino a un proyecto personal y en ese sentido antropológico es decir la libertad es la garantía que yo tengo para poder ser lo que debo ser ¿no? ¿se acuerdan de esa expresión de Píndaro? serás lo que debas ser en un sentido de ser el que eres ¿no? es decir de desarrollar lo que tienes de alguna manera en conato para luego desarrollarlo de manera completa y amplia entonces la libertad aparece ya en ese prólogo como un punto fundamental para interpretar la obra en uno de los primeros capítulos cuando habla de un dato estadístico también menciona a la libertad dice bueno vivir es sentirse forzado a ejercitar la libertad a decidir qué es lo que vamos a hacer en este mundo el mundo aparece entonces como una fatalidad pero no una fatalidad en orden a impedir el ejercicio de la libertad sino algo con lo cual tenemos que contar esa libertad esa fatalidad ese mundo esa circunstancia nos permite todavía movernos dentro de las cosas para poder cumplir con nuestra vocación nuestro proyecto personal en el mundo ese proyecto personal no tendría sentido si el hombre no fuera libre ¿sí? y en ese sentido la rebelión de las masas la caracterización del hombre masa para Ortega aparece como una suerte de negativo de lo que sería la vida del hombre auténtico el hombre masa el hombre masa dice es aquel hombre que está viviendo en una permanente insinceridad es un hombre que de alguna manera está sometido a una broma su vida es una suerte de broma no no tiene la seriedad de quien encara un proyecto y se dispone a realizarlo y esa secuencia de de capítulos que fueron en su momento los artículos que se publicaron en la revista el sol en el día del sol le sigue una extensa segunda parte que había sido inicialmente pensada como un capítulo más que es tiene por título quien manda en el mundo y en esa parte de quien manda en el mundo afirma que la libertad es posible porque tenemos nosotros imaginación la imaginación dice es el poder libertador que el hombre tiene y es interesante porque esta imaginación no es solamente la imaginación que necesitamos para cumplir eso que decíamos que es nuestra vocación tenemos que ser imaginativos para saber cómo dialogar con esa fatalidad de la circunstancia en orden a cumplir efectivamente con nuestra vocación y nuestro proyecto personal sino que también entiende que tenemos que ser imaginativos para garantizarnos instituciones políticas y sociales que hagan posible al hombre gozar de esa libertad y en eso viene toda la crítica por supuesto a todos a los gobiernos y a los estados que ya entonces empezaban a amenazar la libertad del hombre bajo el formato de totalitarismos el fascismo el nazismo las fuertes críticas de Ortega a esa manera en que el estado toma tiene relación con los ciudadanos por eso dice el hombre más en definitiva es un hombre a la deriva un hombre que carece de proyecto incapaz por lo tanto de sentir lo que es la ausencia de libertad ese sería el digamos así lo que capta al ser humano y que lo introduce en un marco de referencia de tipo totalitario el hombre es obligatoriamente libre pero esa libertad ejercida en las circunstancias tiene que estar guiada por un proyecto por una vocación frente a la cual el hombre puede decir que sí o puede decir que no pero llevará una vida fracasada una vida dice como un espectro si decide negar esa vocación y en cambio llevará entonces una vida auténtica si cumple con oponerse aquello que la vocación le está dictando eso es lo que Ortega llama ser fiel al destino y en la rebelión de las masas muestra justamente qué es lo que sucede cuando uno no es fiel a su destino cuando uno no es capaz de sobrepasar esa limitación que ponen las circunstancias y imaginarse un proyecto de vida y una manera de cumplirlo lo mismo sucede con los gobiernos cuando el gobierno carece de un proyecto entonces está en el día a día en el día a día por eso dice Ortega el hombre que parece tranquilo en mediados del siglo del siglo XX es sin embargo tiene un fondo sin embargo inescrutable un fondo de permanente intranquilidad de urgencia no tiene la capacidad como para bajar un cambio y pensar lo que está sucediendo con él y con el mundo en definitiva el hombre no puede tener más que una vida auténtica y esa vida auténtica solo puede fraguarse con libertad ¿cómo lograr que esa libertad se ponga en ejercicio? al mismo tiempo que Ortega publica en el año 1930 en la Revolución de las Masas publica también Misión de la Universidad el gran remedio que encuentra Ortega para contrarrestar esta esta multiplicación del hombre masa es la educación la educación es el camino para que ese proyecto de vida pueda ser visualizado y pueda ser cumplido en la pedagogía como programa político justamente sostiene eso que el hombre necesita del maestro para que le muestre ese ser virtual que todavía no se ha desarrollado pero es al que debería apuntar en todas sus decisiones concretas el hombre masa no lo puede hacer el hombre masa tiene una vida cerrada una vida hecha recordemos eso de que el hombre masa es un ser incapaz de ser permeable a las demandas de las circunstancias de la demanda de su tiempo es un hombre en el cual las ideas no entran y no las tiene por sí entonces las tiene que tomar prestadas de los demás de tal manera que la libertad aparece insisto en esta etapa del pensamiento de Ortega como una clave una clave con fundamentos fuertes fundamentos antropológicos y con consecuencias políticas esto que decía Javier del socialismo bueno entronca con lo que les acabo de decir de la educación se veía que ese socialismo lo primero que tenía que darle al hombre medio al obrero era educación y esa educación le permitiría saber lo que su tiempo le exige y poder responder como corresponde a esas demandas de su tiempo y por supuesto que al hacerlo tiene que tomar un papel o bien ser dócil a quien le presenta un proyecto de vida en común las minorías las minorías que le podríamos llamar las aristocracias entendiéndolas como Ortega las concebía es decir como una demanda permanente de mejoría de ser mejor de someterse pero someterse a valores altos y entonces educación más esa búsqueda de un ser personal excelente más la idea de que esa excelencia tampoco se puede lograr en soledad sino que la institución las instituciones sociales y políticas tienen que garantir que yo pueda acercarme a ese proyecto hacen entonces lo que podríamos llamar la libertad del reconocimiento de la libertad desde un punto de vista institucional otro factor clave para poder superar la rebelión de las masas y que entonces podamos asomarnos a un mundo en el cual dejemos atrás las vertientes totalitarias que justamente se aprovechaban de esta incapacidad del hombre masa para hacerse de la vida de los pueblos en ese sentido Ortega muchas veces pone como ejemplo la vida o la trayectoria del imperio romano pero eso se lo dejo a Enrique que seguramente va a tratar también sobre la libertad en ese contexto Muchísimas gracias Roberto de la misma forma que a Javier me gustaría lanzarte una pregunta un poco para hacer algo más de énfasis en esa idea del hombre masa que estabas mencionando porque para quizá personas no tan especializadas en el pensamiento de Ortega parece que lo que ha trascendido es que ese hombre masa es alguien entre comillas que no piensa por sí mismo que se deja digamos influir por lo que en cada momento parece que es la tendencia mayoritaria entonces no sé si eso sería una interpretación adecuada o es tiene otros matices ese concepto de hombre masa que quizá se están quedando fuera sin duda tiene el concepto de hombre masa es un concepto complejo muchos matices pero un al que aludís y al que me refería yo también antes es decir que es un ser hermético dice Ortega ese hermetismo del hombre masa es aquel que le impide saber en definitiva cuál es realmente las circunstancias que lo rodean cuál es la situación del mundo en el que está cuáles son los valores que podría seguir y que no son los valores o no son las ideas incluso que todos siguen él tiene que tomar las prestadas porque no es capaz de generarlas por sí dice Ortega siempre ha habido masas y minorías por eso la alusión recién al imperio romano ya desde el imperio romano hay masas y minorías lo que antes sucedía es que las masas eran dóciles a las minorías se dejaban influenciar por ellas y las acompañaban o no pero en todo caso eran las minorías las que proponían un proyecto un ideario a seguir a las masas ahora resulta que las masas se niegan a eso quizás también por defección de las minorías pero también porque las masas entienden que ya no tiene valor eso que antes se proponía entonces ellos dice imponen el derecho de la vulgaridad ¿no es cierto? entonces en ese punto es difícil pensar digamos sobre vamos a ver el costado positivo de la masificación porque ese es justamente su lado más negativo ¿no? es decir el arrastrarnos hacia un abandono de cualquier interés en algo sustantivamente excelente para el hombre las masas estarían incapacitadas de un órgano para detectar la excelencia entonces en ese punto lo único que se puede esperar es decadencia pues muchísimas gracias Roberto y ahora sí vamos finalmente con Enrique Aguilar que ya es bueno ya eres como casi de la familia Enrique has participado en bastantes tertulias del instituto y te lo agradecemos muchísimo pero para quienes todavía no te conozcan Enrique es doctor en ciencias políticas por la universidad católica argentina fue director del instituto de ciencias políticas y relaciones internacionales de la misma universidad y en la actualidad es profesor titular en la universidad católica argentina en la universidad austral y en Flaxo bueno muchísimas gracias Enrique y también todo tuyo cuando quieras Bueno muchas gracias nuevamente me sumo a los agradecimientos de Javier y de Roberto tanto Inés Viñuales como Irune Ariño y en sus respectivos nombres a la Fundación Ortega Z Argentina del Instituto Juan de Mariana me agradezco además la posibilidad de compartir esta conversación junto con Roberto a quien conozco mucho y desde luego a Javier a quien no veo hace muchos años pero quien con el que por lo menos he podido escribirme con alguna frecuencia yo me voy a dedicar a un texto que se llama Del Imperio Romano que en realidad es una serie de artículos que Ortega publica estando en Buenos Aires durante el verano de 1940 en el diario La Nación y que se inscribe dentro de una etapa en la evolución del pensamiento liberal de Ortega que en un texto espléndido Pedro Cerezo Galán llamó una etapa de naufragio y de silencio y que es posterior a las etapas a las que se refirieron inicialmente Javier y luego Roberto Javier como lo escuchamos muy bien se refirió a una etapa que podríamos situar más o menos entre los años 1908 y 1914 aproximadamente que es esa etapa en la cual Ortega procura bajo la fórmula de un liberalismo socialista esa integración entre el liberalismo y el socialismo que en parte podría ser tributaria de su propia formación con el socialismo de cátedra de Marburgo pero que también como lo refirió muy bien Javier era parte de un clima de opinión no olvidemos que aquellos años eran los años de autores como Hobhouse Thomas H. Green el llamado nuevo liberalismo inglés que era un liberalismo reformista digamos que se había corrido hacia la izquierda en el plano económico en la creencia de que el Estado tenía que jugar un rol mucho más activo en la creación de condiciones más igualitarias Roberto en cambio se refirió al rebelión de las masas que es el texto tengo para mí quizá me esté equivocando pero que mejor se inscribe dentro de un liberalismo más clásico aún o a pesar de que en la propia Rebindad de las Masas podemos encontrar todavía algunas referencias acerca de la necesidad de que el liberalismo se integre con el Estado social las páginas del Imperio Romano nos colocan frente a una serie de interrogantes que a lo mejor con los colegas podemos descifrar luego cuál es el propósito de esta obra del Imperio Romano bueno en un contexto muy difícil piensa que empieza el año 40 plena conflagración mundial Ortega tiene sus espaldas además la guerra civil lo que Ortega procura en este texto es capturar como él dice hacer una suerte de exégesis de dos palabras concordia y libertas que él consideraba muy importante sobre todo en ese momento de enorme confusión terminológica que él encontraba no solamente en Argentina donde estaba presidiendo sino también fuera de nuestro país no me voy a detener en la cuestión de la concordia por cuestiones de tiempo la concordia es esa suerte de coincidencia o de consenso en las opiniones últimas de la vida de una sociedad y que en el orden político se expresa bajo la forma de una creencia común firme acerca de quién debe mandar como sabemos y se ha dicho aquí también para Ortega la política es un orden más bien superficial que reconoce debajo realidades más sustantivas bueno la concordia política es una concordia una creencia firme y común en torno al problema del mando quién debe mandar pero dejamos esa cuestión de lado y me remite a la cuestión de la libertas la palabra libertas Ortega lo que quiere es distinguir esta expresión libertas en el sentido romano y ciceroniano del término de las libertades dichas en plural las libertades del liberalismo las que vemos consignadas en nuestras constituciones y que por general están dispuestas de manera plural la libertad de opinión la libertad religiosa la libertad de sucesión el derecho de propiedad etc etc tanto la libertad como estas libertades en plural del liberalismo para Ortega en del imperio romano son especies de un género que él va a denominar con el nombre de vida como libertad es decir la vida como libertad reconoce maneras diferentes de expresarse una es la libertad a la romana la libertad y otras son las libertades del liberalismo ¿qué era la libertad a la romana según nos cuenta Cicerón? bueno una libertad que se podía entender en un sentido negativo como la vida pública sin reyes Cicerón es eso es una libertad hoy diríamos republicana en un sentido duro de la palabra es ausencia de dominación tú conoces muy bien esto Irune por la obra de Petit es vida pública sin reyes no depender de alguien sino depender de un objeto impersonal que es registro de nuestra propia voluntad que es la ley entonces lo que nos dice Ortega es que Roma muy apasionada por el derecho odiaba la monarquía porque justamente este régimen en este régimen la ley es registro de la voluntad del rey y se confunde con esta voluntad en cambio la vida pública sin reyes era la vida pública republicana donde la libertad era entendida en un sentido más colectivo y nos aseguraba que no mandaba una persona individualmente considerada sino la ley hecha en común por todos los ciudadanos ¿no? o sea de nuevo como decía Cicerón la libertad no consiste en tener un dueño justo sino en no tener dueños ausencia de dominos de dueños ausencia de dominación esa es una manera de concebir la libertad la libertad la libertad romana la otra es la libertad del liberalismo que o las libertades del liberalismo que más bien han tenido siempre por objeto impedir que el poder público invada la esfera individual de la persona lo que hay en mí diría Ortega de intransferible esos derechos que son previos a toda injerencia pública ¿no? Ahora siendo así existe dos maneras de concebir la libertad una categorización que en parte remeda a la que en su famoso discurso de 1819 había hecho constante entre libertad antigua y moderna siendo así se pregunta Ortega podemos adoptar una de estas dos aptitudes o creemos o decimos que la libertad romana no nos es a nosotros suficiente para sentirnos políticamente libres y entonces la descartamos totalmente y nos quedamos solamente con la libertad en un sentido o acepción liberal o consideramos nos abrimos a la posibilidad de que no hay una única manera de concebir la libertad y que en definitiva la vida como libertad es aquella que las personas viven bajo sus instituciones preferidas cualesquiera que sean y ahí tenemos dos ejemplos el modelo romano o el modelo liberal para que exista eso que Ortega llama vida como libertad Ortega pone tres presupuestos básicos en primer lugar en la vida pública de una sociedad no tienen que existir problemas ineludibles como podría ser una situación de anarquía por ejemplo tendría que haber una mínima concordia política básica en segundo lugar deberían existir ideales de vida pública todo cambio en la vida de una sociedad tendría que estar presidido por una inspiración general por lo que él llama un ideal de vida pública o sea una política entendida en términos de fines si quieren ponerlo así y no de medios y en tercer lugar para que haya vida como libertad todos los miembros de una sociedad deberían ser sentirse colaboradores copartícipes de la función de gobernar teniendo un papel activo o sea para que haya vida como libertad uno podría resumir esto diciendo por un lado tiene que haber concordia tiene que haber ideales y tiene que haber participación ciudadana ahora lo que a mí me me causa un cierto interrogante con respecto a este tema y me gustaría por ahí después conocer la opinión de los colegas es que si uno se remite a las etapas anteriores por ejemplo a la Ortega de la rebelión de las masas el liberalismo la idea liberal de la libertad había sido definida justamente en términos de un ideal de vida pública y del mejor ideal de vida pública Ortega de la rebelión de las masas dice que la democracia liberal supone la más alta voluntad de convivencia que haya existido o que se pueda pensar entre mayorías y minorías dice que es el tipo superior de vida que hasta entonces se haya conocido el más noble grito que ha sonado en el planeta cuyos principios tenían que ser conservados decía Ortega so pena de recaer en formas de vida inferiores a las del siglo XIX en cambio ahora esa idea liberal parece como subsumida dentro de un género mayor y Ortega se quejan del imperio romano contra el angostamiento de la idea liberal de la idea de libertad perdón que la doctrina y la propaganda liberales habían ocasionado entonces yo lo que advierto es un cierto contraste entre este texto y los textos anteriores donde había una afirmación muy fuerte acerca de la primacía que tenía el liberalismo por sobre otras formas políticas incluso su carácter hasta superador el liberalismo era superador de otro tipo de doctrinas era más vida todavía así como el cañón es más arma que la lanza Roberto citó el caso de socialización del hombre un texto donde claramente Ortega se queja de esa suerte de fruición que sentían los individuos europeos en sentirse parte de un colectivo en dejar de ser justamente individuo las quejas que tiene Ortega hacia o los reproches hacia el mundo greco-latino donde existía una suerte de simbiosis entre el individuo y la sociedad donde no se dejaba a los individuos un rincón de plena libertad para vivir por sí y para sí teniendo el estado derecho a la totalidad de su existencia textos donde Ortega resalta lo que él llama la irrevocable verdad del liberalismo una verdad que no tenía que ser considerada ni teórica ni científica sino una verdad de destino y no había que caer prisioneros en pisos inferiores a ese destino entonces a qué obedece este cambio de perspectiva bueno yo me animaría a ensayar dos posibles explicaciones pero insisto a lo mejor estoy equivocado una de esas explicaciones a lo mejor tiene que ver con el hecho de que Ortega ya se encuentra totalmente decepcionado con respecto a la posibilidad de renovar el liberalismo en un sentido más social que es la pretensión que todavía está presente en la reunión de las masas el liberalismo se había convertido en pura adaptación había dejado de ser vida como libertad esto es una una interesante distinción que hace Ortega en del imperio romano vida como libertad versus vida como adaptación que metafóricamente las podríamos significar valiéndonos justamente de un recurso metafórico de Ortega que es aludiendo al estado como piel y al estado como aparato ortopédico hay vida como libertad además de las condiciones que mencioné anteriormente cuando las instituciones públicas se adaptan a la sociedad así como la piel se adapta a los alabeos del cuerpo dice Ortega hay estado como piel cuando el estado es afín a la sociedad en cambio hay vida como adaptación cuando se rompe esa correspondencia y el estado se impone como una suerte de aparato ortopédico entonces una posibilidad es creer que la vida moderna ya era vida adaptada meramente que la vida moderna no se correspondía con esas instituciones que a lo mejor no habían dado lo que prometían y otra posible o sea que el liberalismo y las instituciones ya eran vida como adaptación eran estado ortopédico y no estado como piel y otra posible explicación sería pensar que a lo mejor ahí está el tapa de su vida Ortega se corre hacia una interpretación más republicana de la libertad hay un autor por ejemplo que ha hecho esta interpretación diciendo que hay varios escritos de Ortega de esa época de los años 40 donde uno puede percibir que Ortega empieza a priorizar una concepción que hoy llamaríamos más republicana de la libertad por ejemplo hay un texto cuya fecha en realidad no desconozco presumo que debe ser de los años 40 que se llama Tocqueville y su tiempo que es un texto que Ortega escribió para una edición finalmente frustrada de la democracia en América de Tocqueville un prólogo donde Ortega dice si me permiten hacer una cita que el acto con que más radicalmente se siente el hombre libre es aquel en que por íntima decisión se liga y entrega a una ley o norma a una religión a una doctrina filosófico-política a una disciplina moral a las exigencias de una profesión en cambio cuando el hombre sigue un capricho le queda un fondo de sabor de servidumbre bueno esa frase esa idea me parece muy republicana ¿no? hay libertad cuando me impongo una norma hay servidumbre cuando me somete a un capricho ajeno pero en verdad no podría ensayar una respuesta que considere definitiva lo cierto es que este texto del Imperio Romano a mí siempre me causó bastantes interrogantes y no podría muy bien descifrar los porqués que están detrás de ese texto todos sabemos que la obra de Ortega como el mismo dijo fue siempre deliberadamente circunstancial para Ortega pensar es pensar en una circunstancia ¿no? y a lo mejor indagando un poco en las circunstancias más inmediatas las que dieron más sentido inmediato ese texto las circunstancias argentinas del 40 a lo mejor nos podría ayudar a resolver esta suerte de enigma que a mí me produce este texto muchísimas gracias Enrique y también me gustaría lanzarte una pregunta quizá en este caso no tan conectada con lo que tú nos has contado pero una pregunta que me ha suscitado la exposición de Roberto y que creo que vas a entender porque te la estoy haciendo a ti claro uno identifica con las cuestiones que habéis comentado esa especie de concepción de la libertad que encontramos en clásicos como John Stuart Mill un autor que a los dos nos gusta mucho digamos poniendo de relieve la importancia de la educación de la libertad de conciencia como uno de las libertades más importantes no sé si tú percibes esta conexión o quizá soy yo que estoy intentando ver más allá bueno digamos la conexión con Mill entre Ortega y Mill yo la encuentro más en la Revolución de las Masas de hecho en el prólogo para franceses que citó Roberto Ortega no solamente cita On Liberty sino que cita un largo párrafo de On Liberty que es el párrafo con que termina la introducción On Liberty o el capítulo primero pero me parece que la conexión tiene más que ver ahí con el con la común preocupación por el avance de lo que Mill llamaba la tiranía de la opinión o sea como el avance de la homogeneidad de la uniformidad creciente impide el libre desembolimiento de la iniciativa individual Ortega lo citó la libertad es franquía para ser lo que auténticamente somos la libertad para Ortega el liberalismo es una idea radical sobre la vida es creer que cada ser humano como dicen socialización del hombre tiene que quedar franco es decir libre para henchir su individual e intransferible destino bueno esa idea de la libertad como como autorealización como poder diría constant colmar mis días y mis horas según mis inclinaciones y tal ahí sí me parece que podemos ver un vínculo con con mil ciertamente pues como prácticamente hemos llegado a la hora no sé si alguno más querría añadir algo y si no se os parece bien yo creo que lo podemos dejar aquí porque la verdad que ha sido una tertulia muy amena en la que creo que habéis podido señalar las cuestiones más interesantes y las claves para entender esa conexión que buscábamos entre Ortega y la libertad e a la libertad esa conexión nuestra